Con el tema coyuntura latinoamericana, vamos a tener en la mañana una conferencia sobre procesos políticos latinoamericanos, posteriormente, igual en la mañana un panel denominado Transformaciones Políticas Sociológicas y Culturales de América Latina. Luego del almuerzo, vamos a tener una intervención especial sobre estadísticas en Centroamérica. Aquí, básicamente, datos del Estado de la Nación y del informe del Estado de la región, la región centroamericana, básicamente, para contextualizar a partir de las cifras un poco lo que hemos estado hablando ahora de temas de inclusión, de exclusión, de educación, de desarrollo social, etc. Y después, vamos a hacer el taller propositivo, visualizar la realidad de las personas jóvenes a partir del enfoque de derechos y las vulnerabilidades de los mismos. Más tarde, vamos a tener la conferencia con Andrés Espejo. Esta es una conferencia virtual sobre… él es funcionario de la CEPAL y también es profesor universitario. Y él nos va a hablar, nos va a hacer un recorrido, ya no solamente de lo que es la región centroamericana, sino un recorrido estadístico de lo que es la situación de las personas jóvenes, desarrollo, educación, etc., a nivel latinoamericano. Son datos de informes de la CEPAL, ya lo vamos a ver, es bastante interesante. Ahora, en la mañana, vamos a tener en esta conferencia procesos políticos latinoamericanos, la participación del máster Andrés Mora Ramírez. Andrés es máster en estudios latinoamericanos con énfasis en cultura y desarrollo de la Universidad Nacional de Costa Rica. Es egresado de la maestría de educación con énfasis en docencia universitaria de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y además, es licenciado en periodismo y comunicación de masas de la Universidad Federada de Costa Rica. Ha trabajado en las áreas de docencia e investigación universitaria, edición de publicaciones, comunicación política, rendición de cuentas, investigación y control legislativo, desarrollo sostenible, procesos políticos latinoamericanos, centroamericanos y en educación. Y sin más preámbulo, les dejo con Andrés. Bien, buenos días. Primero, agradecerles a todos los compañeros y compañeras del proyecto Agenda Joven de la UNED y a ustedes por la participación en esta conferencia de la mañana. Mi idea es trabajar alrededor de algunos temas que ustedes pueden ver con más detenimiento, profundizar en un libro que creo que les entregaron a todos, que lleva por título Buscando el futuro, crisis civilizatoria y posneoliberalismo en América Latina. Esa es una investigación que realizamos en la Universidad Nacional entre 2013-2014 y bueno, ya el libro está a disposición del público. Vamos a trabajar entonces alrededor de algunos de estos temas que se presentan en ese libro y que nos ayudan a tener un panorama general de lo que ha venido ocurriendo en América Latina en las últimas dos a tres décadas. Es una propuesta de lectura, no lo vean como una verdad absoluta, es simplemente un enfoque interpretativo con el que pueden estar de acuerdo, pueden estar en desacuerdo y parte de eso es lo que queremos también, pues que ustedes puedan expresarlo. Yo daré la conferencia probablemente aquí frente a ustedes, me siento un poco más cómodo y podemos también generar más participación. Siéntanse en libertad también de hacer consultas, de hacer aportes, según lo que vayamos viendo en algunas de las diapositivas. Y esa sería un poco la dinámica que seguiríamos con este trabajo. Bien, me decían que ahora conversando con los compañeros y compañeras organizadores, que hay una representación de ustedes de varios países centroamericanos y del Caribe, eso es muy interesante porque nos permite tener un enfoque regional dentro del análisis y la discusión de los temas que yo traía para ustedes. Y les traía una pregunta con la que quisiera iniciar. ¿Qué representa para ustedes, o para nosotros y nosotras, América Latina? Este es un curso que precisamente se inscribe con esa visión de liderazgo latinoamericano y quisiera escuchar de algunos de ustedes, voluntariamente, ¿qué representa para ustedes lo latinoamericano? ¿Qué les mueve, qué los interpela, qué les hace sentir? ¿Por qué una convocatoria como esta, con esa perspectiva latinoamericana, les atrae y les interesa a ustedes? Bueno, en mi caso, digamos, personalmente, para mí América Latina representa todo un continente de pueblos en resistencia, de pueblos históricamente explotados, saqueados, colonizados y pues oprimidos totalmente, históricamente. Representa un continente con grandes desafíos, grandes desafíos en el presente y en el futuro. Y como decía ayer Mario Zúñiga, algo que nos identifica son todas las problemáticas sociales, ambientales, culturales, políticos, económicos que tenemos en nuestra región. Entonces, para mí América Latina representa, como diría Calle 13, digamos, un pueblo que sin piernas pero que camina. ¿Cuál es su nombre? Randall de la Una. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quisiera hacer algún aporte? ¿Por allá? Tal vez si nos dice su nombre, ¿verdad? Y una para conocer. Héctor. Héctor. Bueno, como no… para responder a esto en realidad necesitaría como unos 40 minutos, pero la exposición es suya, no mía. Entonces, así muy generalmente lo que representa América Latina para mí es lucha e inocencia. En América Latina uno no se da cuenta de qué se trata el ser humano, uno se da cuenta qué es esto de ser humano y humanidad, y qué es la inocencia, dónde está y qué es la inocencia que buscan todas las personas del mundo y vienen a encontrar solo aquí, pero para explicar eso y que me refiero por inocencia y cuál es mi definición de inocencia necesito otra media hora, pero entonces nada más eso, lucha e inocencia. Muchas gracias Héctor. ¿Alguno más quisiera aportar alguna idea? Ajá, aquí. Sí, pues para mí Latinoamérica en realidad representa no una sola cosa, sino una cosa mezclada. Yo siento que somos pueblos muy muy diferentes, convivientes bajo el mismo cielo, pero que al mismo tiempo hay algo, una historia que nos conecta y que nos identifica y que siempre nos permite hallarnos en la pupila de nuestros hermanos de otros países. Entonces, es algo que yo siento que se puede sentir desde cualquier latinoamericano u otro. Muy bien. Vean que en general lo que han comentado los compañeros alude a un sentido de búsqueda, ¿verdad? Hay algo en América Latina que nos lleva a seguir buscando, a seguir intentando, a pesar de todo lo que nos ha ocurrido en la historia, ¿verdad? Y no de estos últimos años, sino de varios siglos. La imagen que ustedes ven ahí forma parte de una obra monumental en Brasilia, se llama Memorial de América Latina, la diseñó el arquitecto brasileño Oscar Niemeyer y vean que precisamente refleja una mano sangrando, ¿verdad? en lo que correspondería básicamente a la zona de las venas, ¿no? Alude un poco también a la obra de Eduardo Galeano de las venas abiertas de América Latina y son formas de representación que tienen mucho que ver con lo que decía Héctor, ¿verdad? Cómo nos sentimos, cómo nos definimos como seres humanos y como pueblos en relación con nuestra historia. ¿Cuál es el plan de trabajo que yo les traería a ustedes para el día de hoy para que conversemos, más que solamente me vengan a escuchar, ¿verdad? Quisiera que trabajemos primero brevemente algunos aspectos metodológicos de lo que es el análisis de coyuntura, como una herramienta que ustedes pueden llevarse para sus países, para sus universidades, para los grupos con los que están trabajando y que les sirva para interpretar su realidad. Y luego trabajaríamos algunos elementos tratando de hacer una suerte de ejercicio de análisis de coyuntura muy general de América Latina en torno a tres temas, ¿verdad? Una contextualización, cómo fue la realidad de América Latina en el neoliberalismo de los últimos tres a cuatro décadas y qué es lo que estamos viviendo hoy, que algunos autores llaman post-neoliberalismo. Vamos a trabajar también el concepto de crisis civilizatoria y su relación con el desarrollo como un foco de tensión y de conflicto que vemos en muchos países latinoamericanos en estos días y trataríamos de caracterizar, bueno, cuáles son algunos actores, conflictos y propuestas que hay, que podemos encontrar en América Latina y que nos ayudan a entender procesos, movimientos y tendencias en la región. El análisis de coyuntura, han escuchado hablar de eso, han leído, es una técnica básicamente de la sociología, se trabajó mucho en los años 70, en los años 80 y ha retomado, digamos, un interés dentro de las ciencias sociales para entender, sobre todo desde los movimientos y las organizaciones sociales y populares, para entender la realidad y poder incidir dentro de la realidad. ¿A qué se dedica o qué hacemos cuando trabajamos el análisis de coyuntura? Vamos a tratar de interpretar fenómenos muy complejos, procesos que se van dando en un determinado periodo de tiempo, en contextos específicos y que van a involucrar correlaciones de fuerzas. ¿Qué es correlaciones de fuerzas? Bueno, si hay una situación de tensión, de conflicto, de demandas, hay actores que tienen intereses a veces opuestos, tienen aliados en algunos sectores, tienen antagonistas en otros. Esa correlación de fuerzas es la que nos permite entender qué pasa en una sociedad en un momento determinado. ¿Por qué? Cuando se presenta a las asambleas nacionales o los congresos de nuestros países una determinada ley, hay grupos que se oponen, hay grupos que están a favor. ¿Cómo se dan esas oposiciones? ¿Cómo se dan esos apoyos? El análisis de coyuntura nos ayuda a leer esas realidades. Desde el análisis de coyuntura vemos también, bueno, esa complejidad del fenómeno, vemos cuáles son las prácticas de resistencia, como decía el compañero, o de lobby que hacen algunas organizaciones, algunos partidos, qué acciones específicas de resistencia, de apoyo van realizando desde partidos políticos, organizaciones sociales, pensemos en pueblos indígenas también, cámaras empresariales que promueven acuerdos comerciales. Todo eso nos permite verlo o lo podemos hacer desde el análisis de coyuntura y a lo que apuntaría entonces es a tratar de entender cómo es el movimiento real de la sociedad en un momento determinado, cómo es un proceso social y sus alcances. La idea entonces del análisis de coyuntura nos obliga o nos propone, nos sugiere ver la sociedad como un conjunto de campos que están en disputa, que están rivalizando, que a veces se entrelazan, que a veces se separan. Hay un poco la idea de esas tres esferas que ustedes ven, tratarían de interpretar o de dar una expresión de esta idea que les planteo, de entender la sociedad como campos que van a entrelazarse y donde hay gente, hay grupos, hay partidos que están disputándose proyectos y están disputando ideas y están disputando hegemonía finalmente. ¿Qué campos de la sociedad tendríamos que prestarle atención desde el análisis de coyuntura? Bueno, ¿qué pasa en la política? ¿Qué pasa en lo social? ¿Cómo se relacionan esas dos dimensiones? ¿Qué pasa con la producción y con la economía de un país en una coyuntura específica? ¿Cómo una ley afecta o promueve determinadas condiciones económicas? ¿Cómo la explotación de algún recurso natural o la apertura o la modificación de la protección de un parque nacional genera o tiene incidencia en el tema económico, en el tema social? Y ver también la dimensión ideológica y cultural de esos conflictos. ¿Por qué determinados grupos piensan que lo más adecuado, por ejemplo, en Centroamérica, que fue una gran discusión hace unos años, lo más adecuado era un tratado de libre comercio y por qué otros grupos se oponían? ¿Cuáles son los supuestos ideológicos, la visión cultural que cada grupo tiene para tratar de entender esas oposiciones y esas resistencias? El análisis de coyuntura se fijaría entonces en esos elementos. ¿Qué es lo que está ocurriendo en un contexto específico? ¿Cuál es la correlación de fuerza entre los actores? ¿Qué hacen esos actores para tratar de defender sus intereses o promover sus intereses? ¿Y cuál sería la interpretación de proceso que todo ese marco nos puede dar? Con esta, digamos, generalidad, trataríamos entonces de, lo que les decía, hacer un ejercicio de interpretación de lo que ha venido ocurriendo en América Latina en los últimos años. Un primer punto tendría que ver con algo que a lo mejor ustedes han escuchado, un concepto que se ha mencionado mucho en América Latina, que es el neoliberalismo. Desde hace cuánto venimos escuchando hablar del neoliberalismo, desde partidos políticos o dirigentes políticos, lo escuchamos en la academia, lo escuchamos en las organizaciones sociales. Bueno, vamos a ver que entonces en América Latina tuvimos, en los últimos 40 años, un proceso que nos fue pasando de una hegemonía, de un dominio total del proyecto neoliberal, a un proceso creciente de fractura o de crisis de esa hegemonía, y se va constituyendo algo nuevo, que lo hemos llamado en las ciencias sociales posneoliberalismo, y vamos ahora a trabajar sobre eso. Esa fotografía, si ustedes la observan, corresponde a las protestas en Argentina del año 2001. Esa es la avenida de Mayo, si no me equivoco, está el obelisco ahí al fondo. Todas las protestas sociales que se generaron con la crisis en el 2001 en Argentina, Argentina es en ese caso un ejemplo, digamos, emblemático de un país que durante los años 90 aplicó todas las recetas, todos los leyes, todos los proyectos que los organismos financieros internacionales le dijeron que había que aplicar para alcanzar el desarrollo, pongamos ese desarrollo entre comillas, y se generó una crisis, que provocó un colapso social y económico tremendo. Hay una película que les recomiendo, si la pueden ver, está en YouTube, de hecho, Memorias del saqueo de Pino Tolanas, que retrata toda esta crisis, es muy interesante si la pueden buscar, para profundizar lo que significó el neoliberalismo en el país que había llevado más lejos las reformas neoliberales. Pero hablar de neoliberalismo en América Latina nos lleva a nosotros a situarnos todavía un poquito más atrás de los años 90, y los años 70 nos dan ahí entonces un espacio emblemático, un periodo emblemático en el que podríamos decir nosotros, que se consolidó el neoliberalismo como modelo hegemónico en América Latina. Y hay dos antagonistas, dos visiones diferentes de lo que debía ser América Latina. Arriba ustedes ven, en la fotografía, a Salvador Allende, el presidente chileno, y abajo, a Augusto Pinochet. Allende llega por la vía electoral a la presidencia de Chile, y trata de emprender un proceso que él llamaba socialista, pero por la vía democrática. A diferencia de lo que venía ocurriendo en toda América Latina, que la revolución se intentaba hacer por la vía armada, Allende es un caso único, para su época, logra llegar al poder por la vía electoral, y dice, bueno, vamos adelante con un proyecto socialista. Frente a eso hay una oposición, lo que les decía, una correlación de fuerzas, intereses encontrados, que se va a expresar entre los sectores más conservadores de la sociedad chilena, y con algunos apoyos internacionales, y que va a tener como su figura más visible a Augusto Pinochet. Con Pinochet, tras el golpe de Estado, se instaura en Chile primero, y luego se va a ir llevando a otros países de América Latina, lo que hoy conocemos como el modelo neoliberal. En algunos países, Argentina, Uruguay, ese modelo se impuso a través de dictaduras militares, en el mismo caso de Chile. ¿Qué es lo que va a pasar entonces con el modelo neoliberal? Yo ahí les indico, hay un nuevo bloque de poder que se establece, que se conforma. Si Allende, por ejemplo, decía que el socialismo democrático latinoamericano debía impulsarse desde los sectores populares, en el proyecto neoliberal son más bien, o el grupo hegemónico va a estar alrededor del capital financiero. Empresas privadas, capital transnacional, privatización del Estado, o de las empresas del Estado, de los bienes del Estado, liberalización de las economías. Son como algunos de los grandes temas que el proyecto neoliberal va a impulsar en la región. Un tema se va a instalar en estos años, que hoy lo vemos que reaparece, ya no en América Latina, sino en Europa, la deuda externa. Los países latinoamericanos, sobre todo a finales de los años 70, a principios de los 80, entran en un proceso de endeudamiento muy fuerte de estos dos organismos, el Fondo Monetario, el Banco Mundial. Es una deuda que en algunos países se ha venido arrastrando hasta la fecha. Hoy aparece un caso muy fuerte, muy llamativo en los medios de comunicación, que es Grecia, un país asfixiado otra vez por la deuda externa. Y en América Latina, Puerto Rico, es un país que está casi a punto de declararse en bancarrota, que Puerto Rico tiene una condición bien particular, es una colonia de los Estados Unidos. Entonces, su estatus legal no le permite solicitar rescates financieros como hace Grecia, pero tampoco los Estados Unidos quieren asumir esa deuda que tiene Puerto Rico. Entonces, hay un escenario bien complicado en ese país. ¿Y qué más vamos a encontrar dentro de esta visión de la hegemonía neoliberal? Una idea que a lo mejor ustedes la han escuchado o la han leído en algunos autores, ¿verdad? El pensamiento único. ¿Qué es el pensamiento único? Digamos que es esa expresión dentro de aquel juego de esferas que vimos antes, lo que correspondería a la dimensión ideológica o a la dimensión cultural. El neoliberalismo impone en América Latina la idea de que no hay otras alternativas, que sólo hay un camino, que es la liberalización económica, que el mercado es mejor que el Estado, porque caemos también en ese juego de un juego binario, ¿verdad?, del bien y el mal. El Estado es malo y el mercado es bueno, no hay alternativas, no se opongan, no resistan, como decía el compañero, ¿verdad?, porque aquí, con el camino neoliberal, vamos a alcanzar el desarrollo. Esa es, digamos, una caracterización muy general de lo que fue el neoliberalismo en América Latina, donde se expresó concretamente eso que estaba primero planteado, digamos, muy en términos generales. En el mundo del trabajo, sobre todo, ¿qué se generó en América Latina, sobre todo en las últimas tres décadas? Una situación de trabajo precario. Tal vez sus papás, en alguna medida, pero sobre todo sus abuelos, conocieron otra realidad, la de un mundo del trabajo un poco más estable, ¿verdad? Había personas que podían hacer toda su vida laboral en una sola empresa, sea pública o privada, o dos o tres empresas, ¿verdad?, a lo largo de su vida y, digamos, que tenían más o menos resuelto su situación laboral. A partir de los años 80, sobre todo en los 90 y ahora, muchos de ustedes como jóvenes, tal vez lo han escuchado o ya lo han vivido, la situación del empleo es muy complicada, ¿verdad? Pasamos seis meses en un trabajo, cambiamos a otro, estamos tres meses o nos contratan a prueba, los contratos laborales son bastante complicados, ¿verdad?, para las personas jóvenes sobre todo, eso es de alguna manera una herencia o un legado en términos del mercado o la situación laboral que dejó el neoliberalismo. Hay un antagonismo, perdón, entre lo público y lo privado, que si ustedes han leído la prensa en Costa Rica en estos días, lo estamos viendo muy fuerte, ¿verdad? Medios de comunicación atacando directamente al sector público, a los trabajadores o a la condición del empleo público, a las universidades estatales también. Esa disputa entonces entre lo público y lo privado es muy característica del neoliberalismo. Y hay una idea que yo ahí les señalo, de un sociólogo brasileño, Emir Sader, él dice que el neoliberalismo también ha producido una alienación de la persona. ¿Qué significaría esto? Él dice que producimos, todos nosotros dentro de la sociedad, producimos el mundo sin decidir nada sobre el mismo y sin tener conciencia de estar produciéndolo. Otros deciden, otros nos imponen, digamos, los modelos a seguir, otros definen cuáles son los horizontes de lo posible para una sociedad y el ciudadano, el sujeto, trabajador, la persona, el individuo, estaría siendo como parte de un engranaje del cual tiene muy poco control. Esa es como una idea, ¿verdad?, que plantea Emir Sader, que nos ayuda a entender algunas de las consecuencias del neoliberalismo también. Y una cuestión muy fuerte también, que la hemos visto sobre todo a partir de los años 90, la segunda mitad de la década de los 90, lo que se conoce como la ideología de la globalización. Tiene mucho que ver con la idea de que no hay alternativas. Entonces, si en todas partes el capital financiero es hegemónico, ¿por qué un país va a querer regular el capital financiero? Nos dicen que la globalización es imparable, que las tendencias globales simplemente hay que aceptarlas y hay que asumirlas. Bueno, eso va a ser puesto en cuestión en América Latina, sobre todo a partir de la primera década del siglo XXI. ¿Qué más vamos a tener también en América Latina? Ciertamente el neoliberalismo, como les decía, se impuso muchas veces por la vía militar, por la vía de las dictaduras, hubo una restricción de la vida democrática en muchos sentidos, pero también vamos a tener un proceso de paulatina democratización de la región, que uno podría ubicarlo entre esos años de los 80 al año 2010. ¿Qué significa eso? Bueno, que por un lado las dictaduras militares se fueron retirando paulatinamente, gracias a muchas luchas sociales y a situaciones económicas a veces insostenibles en algunos países, y América Latina o los países latinoamericanos se vieron en la necesidad de reconstruir instituciones democráticas, sistemas políticos, partidos políticos. Ese es un proceso, digamos, de larga duración, ¿verdad? Una democratización paulatina de América Latina. ¿Qué va a tener ese proceso? ¿Qué lo va a caracterizar? Yo ahí les menciono que es un proceso inconcluso. Por un lado, se retiran los regímenes cívico-militares y hay que recomponer todo este sistema político que les decía. Se impone un modelo de desarrollo, que es un modelo económico también, basado en algunas premisas, ¿verdad? Las llamadas premisas del consenso de Washington, que es todo este diario que les decía, ¿verdad? Reforma económica, liberalización, privatizaciones, es apertura comercial, asumir que la globalización es inevitable o que no se puede ajustar o que no podemos enfrentarnos a ella de manera más inteligente y más estratégica. Y un deterioro de las condiciones de vida generalizado en América Latina, sobre todo de los sectores medios, ¿verdad? En la primera mitad del siglo XX, digamos, a partir de los años 40 hasta los años 60, parte de los 70, en América Latina se fortaleció mucho la clase media, Costa Rica es un caso, digamos, paradigmático en ese sentido, pero a partir de este periodo, como consecuencia también de las reformas neoliberales, la clase media se va a ver cada vez más perjudicada, más deteriorada. ¿Qué significa eso en términos claros, concretos y políticos? Bueno, hay algunos autores que dicen que lo que tuvimos o tenemos en América Latina desde entonces son democracias de baja intensidad. ¿Qué sería una democracia de baja intensidad? Una democracia donde además de los elementos que ustedes pueden ver ahí, en esencia, los ciudadanos simplemente se limitan a acudir a las urnas cada cuatro, cada cinco, cada seis años, pero su capacidad de incidir en el rumbo político de un país es cada vez menor. Un poco es la idea, bueno, de que con mi voto le delego a otro la responsabilidad de tomar decisiones, de definir el rumbo del país y los ciudadanos tendrían que contentarse con tener trabajo, algo que comer, la posibilidad de estudiar y nada más. Esa sería en general una democracia de baja intensidad con algunas de esas características que ustedes ven ahí. Poco margen de acción del Estado y de la política o de los ciudadanos haciendo política y por el otro lado un predominio de los intereses financieros, locales y globales. Pero también en este periodo no todo fue negativo o necesariamente oscuro para América Latina. También hubo muchos procesos de resistencia, como nos decía el compañero ahora al inicio, de construcción de alternativas que empezaron en aquellos años, sobre todo a finales de los años 80. Piensen, no sé si han escuchado ustedes del Caracazo, en Venezuela, ¿verdad?, en 1989, las protestas contra un paquete de reforma económica del Fondo Monetario Internacional. En otros países de Centroamérica, sobre todo en Costa Rica, se les conoció como planes de ajuste estructural, famosos PAI que se aplicaban a rajatabla, como dicen, ¿verdad? También surgieron otros movimientos un poco más, digamos, más organizados, con un proyecto más claro. Y un ejemplo de ellos es el Ejército Zapatista para la Liberación Nacional en Chiapas, ¿verdad?, el sureste mexicano, en 1994. Es muy interesante la aparición del Movimiento Zapatista, porque ellos emergen, digamos, a la vida pública, el primero de enero de 1994. ¿Saben ustedes qué pasaba también el primero de enero de 1994? Entraba en vigencia el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Canadá y México. El presidente de México, en aquel entonces, Carlos Salinas de Gortari, decía, México, con la firma de este tratado, va a ser un país desarrollado. Bueno, estaban con el tratado, digamos, en 1994 empezaba el camino al desarrollo de México. ¿Dónde está México hoy? Sumido en una crisis total, ¿verdad?, de institucionalidad, de económica, de política, de narcotráfico, ¿verdad? No podría uno asumir que ese es un modelo de desarrollo deseable, a pesar de que Salinas de Gortari, un gobierno del PRI, como hoy tenemos otra vez otro gobierno del PRI, dijera que ese era el camino al desarrollo. Los zapatistas se levantan en ese año y dicen, no. Como en Grecia dijeron en el referéndum que no, los zapatistas también dijeron en aquel momento que no. Lo hicieron primero a través de una lucha armada e inmediatamente que asumen el control de la región de Chiapas, dicen, renunciamos a la lucha armada, no nos interesa tomar el poder, lo que queremos es plantear que tiene que haber otra alternativa. Y ellos trabajan sobre todo ese concepto del poder horizontal y acuñan un concepto o una frase. Dicen, la política del nuevo siglo, la política del futuro, debe guiarse por el principio de mandar obedeciendo. No son los políticos, no son los dirigentes quienes desde su grupo específico de influencia deciden qué hay que hacer, sino que ellos son los que reciben por delegación la voluntad del soberano, la voluntad del pueblo. Y van a tratar de establecer o de promover esta visión. ¿Qué vamos a encontrar a partir del 94 con la irrupción del movimiento zapatista? Bueno, que los movimientos sociales empiezan a conformar redes entre países, dentro de un mismo país, entre regiones. Van a hacer un uso muy interesante de las tecnologías, por ejemplo. Hay fotografías de la época, ¿verdad? Marcos conectando, utilizando teléfonos de alta tecnología o utilizando la internet en la selva Lacandona, en México, ¿verdad? Era una figura diferente. Ya no era el guerrillero o el revolucionario con un fusil, sino con la tecnología generando un proceso político, ¿verdad? Ejerciendo un liderazgo dentro de movimientos sociales. ¿Qué más van a surgir? ¿Qué otros temas surgen en este periodo? Bueno, ¿cuál es la relación que deben tener los movimientos sociales respecto de los partidos políticos? ¿Qué nuevas visiones de la relación entre sociedad y naturaleza se van a ir conformando en la región? Y vamos a ver que esto que en los años 90 apenas se planteaba, ¿verdad? Como un tema de discusión, la relación naturaleza-sociedad, hoy ocupa un lugar central en todos los países de la región, ¿verdad? Proyectos de minería, proyectos hidroeléctricos, aquí hay compañeros y compañeras de Guatemala. En Guatemala, por ejemplo, hay una lucha muy fuerte contra los proyectos hidroeléctricos, ¿verdad? Sobre todo en las regiones donde hay mayoría de población indígena. Ha pasado también en Panamá, en la zona fronteriza de Costa Rica y Panamá. En Costa Rica tuvimos también el caso de la minería de Cruzitas, el proyecto minero Cruzitas, ¿verdad? Entonces, vean que este tema de cómo la sociedad se va a relacionar con la naturaleza, empieza a ser también un foco de conflictos y de tensiones en este periodo. Llegamos a ese repaso rápido, ¿verdad? Vimos lo que pasó en los 70, en los 80, en los 90, y llegado el siglo XXI, América Latina está cambiando y surge esa pregunta, ¿verdad? Vamos a ver que empiezan a llegar nuevos gobiernos al poder, que los movimientos sociales asumen protagonismo, que algo diferente está ocurriendo en la región y hay quienes se preguntan, ¿estamos viviendo una época de cambios o un cambio de época? Eso tiene, digamos, esa pregunta que tiene un juego de palabras, tiene también una connotación importante. ¿Cuál era el panorama de América Latina finales del siglo XX, finales del siglo XXI? Hay un poco, las imágenes nos ayudan a tener, ¿verdad?, algunos elementos. Una pobreza extrema, muy elevada en todos nuestros países. Hay países, por ejemplo, en la región centroamericana, casi el 50% de los centroamericanos viven en condiciones de pobreza. La mitad de la población de una región como Centroamérica que vive en pobreza nos habla de un drama regional profundo, pero lo mismo pasaba en toda América Latina, Brasil, Argentina, Ecuador, Chile. Había todo un descrédito de los partidos políticos, de los sistemas electorales, donde la gente estaba perdiendo otra vez la fe en la democracia. Habíamos pasado por periodos de dictaduras militares donde la gente reclamaba la posibilidad de volver a tener elecciones libres, de tener partidos, y resulta que la democracia no garantizaba ni desarrollo, ni bienestar, ni trabajo, ni empleo, o por lo menos no lo hacía las grandes mayorías latinoamericanas. Y empezaba a gestarse un problema también de delincuencia, de crimen organizado y de violencia social. Sobre todo, y lo hemos visto mucho en la región mesoamericana, ¿verdad? De México hasta Costa Rica, y podremos incluir Panamá también, hay un problema grande de violencia, violencia social, asociado al narcotráfico y al crimen organizado. Yo les traía algunos datos rápidos, por ejemplo, que nos permiten ver también, bueno, en ese paso del siglo XX al siglo XXI, algunas cosas han cambiado y otras siguen pendientes. Vean, por ejemplo, un tema importante en América Latina ha sido siempre la pobreza, ¿verdad? En el año 2000, casi el 40% de la población, según datos de Cepal, vivía en condición de pobreza. En el 2014, ese porcentaje bajó al 28, 28%. Algo se hizo en esos 14 años, diferente en América Latina, que permitió bajar la pobreza. Persiste la exclusión, eso sí, de los pueblos originarios, a pesar de que en las constituciones se establecen derechos y garantías culturales para estos pueblos, a pesar de que se ha generado toda una conciencia respecto a la necesidad de construir sociedades inclusivas, siguen siendo poblaciones muy afectadas a las que a veces se les pasa por encima con la idea del desarrollo, ¿verdad? Hay que construir una represa en tal región, bueno, no importa que haya oposición de los pueblos indígenas, el desarrollo lo exige. Hay que construir una carretera que pase por el territorio amazónico en Bolivia y los indígenas se oponen, no importa, es desarrollo, hay que llevar la carretera. Siguen siendo poblaciones muy marginadas y muy violentadas en ese sentido. Hay, persiste en América Latina, eso sí, y muchos informes así lo documentan, lo que llaman un débil imperio de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que los estados tienen cada vez más dificultades para hacer valer su presencia, para garantizar el respeto a las leyes, el respeto de la vida humana, el cumplimiento de derechos mínimos que garantizarían la convivencia entre las personas. ¿Cuál sería un país donde uno podría ver que el imperio de la ley está siendo sometido a cuestionamientos muy fuertes? México, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el narcotraficante más buscado del mundo se escape de una cárcel de máxima seguridad? ¿Ustedes vieron, hay una película que traducida al español se llama Sueños de Fuga? Es el mismo escape, ¿verdad? Un túnel desde su celda hasta una zona alejada de la cárcel, es un escape de película, ¿verdad? El que tuvo este narcotraficante, el Chapo Guzmán y cómo es que el Estado democrático y de derecho mexicano no puede detener esa corrupción que es lo que se está señalando dentro del sistema penitenciario mexicano. Un Estado con problemas para hacer valer el imperio de la ley. También el tema de la corrupción que ahora está muy presente en toda Centroamérica, ¿verdad? Guatemala, Honduras, hay movilizaciones ahora en estos días, las hemos tenido antes también en Costa Rica, en Nicaragua, frente al proyecto por ejemplo de la construcción del canal interoceánico, ¿verdad? Hay muchas movilizaciones acusando procesos corruptos o poco transparentes en esa asignación o en esa adjudicación. En algunos países como Costa Rica se han juzgado expresidentes por casos de corrupción y en otros países hay procesos tratando de llevar también a expresidentes o a presidentes ante la justicia por casos o a funcionarios de muy alto nivel por casos de corrupción. y lo que les decía el narcotráfico y el crimen organizado. Esta fotografía que ustedes ven es del presidente de Ecuador Rafael Correa y él trata de dar respuesta o trató de dar respuesta en el 2006 a esa pregunta que vimos antes. Decía no estamos viviendo en América una época de cambio solamente, no solamente que hay un gobierno nuevo en tal país o que aparecen ideas nuevas, dice que no, tiene más más profundidad y más repercusiones a este proceso que estamos viviendo. Es un cambio de época, dice él. ¿Y cuál sería esta época que se está yendo? Él lo decía muy poéticamente, ¿verdad? La larga y triste noche neoliberal y algo nuevo está apareciendo en cada rincón de América Latina. ¿Qué es eso nuevo que apareció en América Latina? Vamos a trabajarlo ahora y es un poco lo que hoy se trata de expresar con la idea del postneoliberalismo. Si quieren hacer preguntas o si tienen comentarios o aportes, los pueden hacer, siéntanse con toda la confianza. ¿Qué tan real es esa reducción de pobreza en el periodo 2000-2014 que baja de un 40 a un 28% porque recuerdo que cuando Oscar Arias estaba en el gobierno hubo un aumento en las pensiones que se le daban a las pensiones no contributivas como de 5.000 colones y con eso habían familias que pasaban el límite de pobreza por 5.000 colones más y 5.000 colones no lo saca de pobreza uno. Entonces, el hecho de medir la pobreza en base a un límite, un monto, en realidad no representa, para mí no lo representa si yo de verdad salí pobre o no, o sea, ese 28% fue real, la gente salió de pobre, mejoró su situación económica o simplemente por aumentos mínimos logramos pasar ese límite y ya, ya no soy pobre. En el libro que ustedes tienen ahí nosotros trabajamos un poco más esa discusión, ¿verdad? ¿Dónde se dio sobre todo esa reducción de la pobreza en América Latina? En países de América del Sur más que en los de Centroamérica y sobre todo en Brasil, Brasil y Venezuela aportan, digamos, una reducción sustancial de la pobreza, Argentina también en estos países. Sobre lo que planteaba el compañero, sí, claro, la pobreza estadísticamente puede bajar a partir de dar un ingreso o un bono económico o una ayuda económica específica. La discusión hoy que existe, ¿verdad?, que está abierta, bueno, qué tan sostenible es eso en el tiempo, ¿verdad? Ese bono económico que le damos a un estudiante o a la familia de un estudiante para que pueda completar la escuela de verdad le garantiza que él va luego a completar escuela, colegio, que podrá encontrar un trabajo bien remunerado, que eso le permitirá salir, ya no estar dentro de los sectores de pobreza, sino digamos clase media o… Eso, digamos, no depende solo de esa ayuda económica, sino de toda una serie de políticas estructurales, ¿verdad?, que habría que emprender. El caso de Brasil es muy interesante, Brasil durante los dos gobiernos de Lula, Lula da Silva, logra sacar de la pobreza a más de 20 millones de brasileños de la condición de pobreza, ¿verdad?, a partir de bonos, de creación de oportunidades laborales y digamos que ya no entran dentro del sector o de la clase más baja, sino que entran a jugar dentro de una clase media, ¿verdad? de personas de personas que dejaron su condición de pobreza extrema mejoraron hasta poder considerárseles dentro de una clase media baja probablemente, pero hay que ver, bueno, en el tiempo cómo se sostiene eso, ¿verdad? ¿Qué han hecho o qué se hizo en América Latina para bajar esos índices de pobreza, sobre todo? Muchas ayudas desde el Estado, política social desde el Estado, ¿verdad?, políticas en salud, en trabajo, en educación, que mejoraron la condición de las personas. ¿Qué es lo que pasa también en América Latina? Que tenemos una situación de pobreza arrastrada en el tiempo tan grande, ¿verdad?, que incluso hacer eso con todo lo que significa en términos positivos sigue siendo insuficiente, ¿verdad? Seguir hablando de un 28% de la población latinoamericana en condición de pobreza sigue siendo un número muy alto, ¿verdad?, y las condiciones de desigualdad siguen imperando. América Latina es uno de los continentes más desiguales, ¿verdad?, una de las regiones del mundo más desiguales. ¿Qué empieza a pasar en América Latina en ese periodo de cambio de siglos? Se sigue buscando esa democratización de la región, pero ahora por caminos heterodoxos, es la palabra que planteamos ahí, caminos muy diversos. En algunos países llegan al poder movimientos de una base indígena muy fuerte, el caso de Bolivia, en caso de Brasil es un partido, el partido de los trabajadores con Lula, ¿verdad?, Lula es un trabajador sindical, metalúrgico, que participa en tres o cuatro elecciones y siempre perdió hasta que logró ganar, ¿verdad?, pero con Lula empieza un proyecto diferente que hoy en Brasil estaría entrando en un proceso de crisis también, ¿verdad?, con la presidenta Dilma Rousseff. En Argentina también hay un proceso diferente, si en los 90 se acató al pie de la letra todo lo que decía el programa neoliberal, a partir de la llegada de Néstor Kirchner y Cristina Fernández hay todo un proceso digamos de alguna manera a la inversa en algunos sentidos, ¿verdad?, el Estado vuelve a ganar protagonismo, se recuperan empresas estatales, política social muy agresiva en el buen sentido, ¿verdad?, ayudando a sectores más vulnerables, hay entonces un conjunto de estrategias o proyectos diferentes en la región que van señalando un rumbo diferente, ¿verdad?, y sobre eso hay posiciones a favor y en contra, ustedes las pueden encontrar en la prensa, en revistas académicas, en medios de comunicación, digamos que son procesos que han puesto en cuestionamiento muchas certezas que habían en América Latina, ¿verdad?, se decía que América Latina no podía tener un giro a la izquierda y lo tuvo en este periodo, a partir de los años, de estos 15 años últimos lo ha tenido y entonces digamos lo que vamos a encontrar es eso, un proceso diverso, diferente, donde se va impulsando alternativas de muy diferente naturaleza. Porque muchas veces se dice y de hecho últimamente escuché como una publicación de una revista o un artículo de Emanuel que decía que los gobiernos de izquierda cada vez más son de derecha. ¿Por qué? Vamos a ver, dentro de la idea esta del análisis de coyuntura que veíamos al inicio, planteamos la idea de que hay intereses, ¿verdad?, que se van a contraponer siempre y aunque en América Latina uno podría decir que en los últimos 15 años, sobre todo en Suramérica, ¿verdad?, hay digamos un giro a la izquierda o se ha tratado de construir una hegemonía de izquierda, no todas las izquierdas son iguales o todos esos partidos o que han llegado al poder, esos movimientos, no todos piensan igual. Hay algunos grupos y ese artículo de Wallerstein lo que plantea es eso, que incluso dentro de esos movimientos progresistas en general que han llegado al poder en América Latina, hay también diferencias, hay quienes promueven por ejemplo un tipo de relación diferente con la naturaleza, no explotemos el petróleo sino por ejemplo como se decía en Ecuador, un caso concreto, hay un gran pozo petrolero en la zona del Yasuní que es una zona amazónica, hubo la propuesta de no explotarlo y decirle a la comunidad internacional ese gran yacimiento petrolífero que está en la Amazonía no lo vamos a explotar a cambio de que se construya un sistema de financiamiento internacional que le dé dinero a Ecuador el dinero digamos que compense de alguna manera el dinero que Ecuador ganaría explotando el petróleo con ayuda en cooperación internacional esa visión al final no se logró concretar entonces han avanzado algunos proyectos de explotación petrolera promovidos desde un gobierno digamos de izquierda dentro entonces de los movimientos y de los partidos hay visiones también que se oponen ¿verdad? unos quieren proteger más la naturaleza otros dicen no necesitamos generar más recursos económicos para atender esa situación de pobreza explotemos el petróleo explotemos el salitre el gas natural todos los minerales que tengamos para que el Estado vuelva a tener recursos que pueda distribuir a través de política social esa digamos como la visión que ha terminado imponiéndose que es una visión formulada por gobiernos progresistas o de izquierda y hay también dentro de esos movimientos o esos gobiernos grupos que dicen no, hagamos algo diferente ¿verdad? más amigable digamos con el medio ambiente más respetuoso de las relaciones entre el ser humano y la naturaleza ¿verdad? por ahí va eso entonces ¿qué es lo que se quiere decir cuando hablan de que incluso la izquierda está girando a la derecha? bueno que ha terminado imponiéndose un modelo que prioriza lo económico por sobre lo ambiental digamos en casos concretos son tensiones que hay incluso dentro de estos movimientos progresistas ¿verdad? por eso les decía que es muy complejo lo que estamos viviendo en América Latina porque no hay una interpretación única de lo que está pasando ¿verdad? hay muchos intereses que están en disputa grupos que chocan propuestas visiones diferentes y eso es lo que tendríamos que tener en cuenta nosotros dentro de cada país en el que estamos trabajando o que estamos estudiando para tratar de entender también las realidades que van ocurriendo hay un concepto que también trabajamos en ese libro que ustedes tienen ahí que es central realmente lo recorre es el concepto de crisis civilizatoria y lo que algunos autores llaman también mal desarrollo ¿verdad? ellos dicen no, lo que nos vendieron como desarrollo desde la década de los años 50 del siglo XX no es desarrollo como tal terminó siendo un mal desarrollo ¿por qué? porque generó más pobreza generó un continente profundamente desigual ha generado tensiones en todos los niveles de la sociedad no ha garantizado democracias sólidas y estados digamos sólidamente constituidos también eso dicen no puede ser desarrollo sino que tendríamos que llamarlo como un mal desarrollo y alrededor de esto van a desarrollarse en América Latina muchas tensiones ¿y por qué hablamos también de crisis civilizatoria? porque también la idea de la crisis civilizatoria nos ayuda a entender qué está pasando ya no sólo en América Latina sino en todo el mundo ¿verdad? cuando hablamos de una crisis civilizatoria estamos hablando de una crisis del sistema capitalista que fue el que se impuso en el mundo ¿verdad? como visión hegemónica desde que desapareció la Unión Soviética a finales de los años 80 el capitalismo triunfó en la Guerra Fría se decía que era el fin de la historia ¿verdad? hay un texto de Francis Fukuyama donde él plantea que después del capitalismo no hay nada solamente la democracia perfecta en el capitalismo y resulta que más bien tenemos en todo el mundo sociedades inconformes con su situación de pobreza y de desigualdad viviendo bajo ese sistema capitalista porque realmente salvo quizás el caso de Cuba en algunos aspectos pero no hay un solo país del mundo donde el sistema dominante no sea el capitalismo incluso China ¿verdad? China es el capitalismo de Estado en su máxima expresión y aquí hay una consulta que querían hacer es que me llama la atención muchísimo 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 el asunto de la crisis civilizatoria entonces viendo esos cuadros veo que no hay un cuadrito en rojo para la sobrepoblación para mí la crisis civilizatoria es una crisis también de sobrepoblación digamos más gente hay hay más pobres más pobres más necesidad de educación hay más necesidad de educación más necesidad de alimento más necesidad de alimento tenemos que extraer más biomasa de la tierra más biomasa de la tierra menos bosques etcétera el ejemplo de Ecuador etcétera etcétera entonces ¿cómo es que no existen políticas de gobierno en cuanto al tema de sobrepoblación y ni siquiera existe el debate? el tema de la sobrepoblación es relativo ¿verdad? ayer precisamente leía en internet una publicación de un instituto de investigaciones decía que América Latina puede producir alimento suficiente para alimentar a toda su población pues la población la sobrepoblación entre comillas no es necesariamente un problema voy porque existirían los recursos el problema es que están mal distribuidos y puede pasar lo mismo en otras regiones del mundo ¿verdad? hay regiones sí donde la densidad de población por kilómetro cuadrado es elevadísima ¿verdad? pero hay países de Europa donde más bien es muy baja ¿quién consume más? el país europeo probablemente que el país asiático ¿verdad? es un problema realmente de redistribución de riqueza de alimentos de bienes ¿verdad? el tema de la sobrepoblación en algún momento fue de debate en América Latina y en el mundo sobre todo en los años 60 hubo muchas políticas promovidas desde organismos internacionales anticonceptivas para controlar el crecimiento de la población pero hay que ser cuidadosos con el tema ¿verdad? porque no es necesariamente el problema mayor que tiene el mundo o que tiene la región el tema del crecimiento de la población sino de cómo garantizamos la distribución justa y equitativa de recursos para cada persona que viene al mundo ahora dentro de los estudios de la pobreza si se estudia el tema por ejemplo que una persona que vive en condición de pobreza y que tenga siete hijos si no tiene una fuente de ingresos seguirá siendo pobre ¿verdad? y se generan los famosos círculos de pobreza esos que nacieron en condición de pobreza probablemente van a reproducir la situación o la condición que los llevó a ese estado y ahí entonces sí el crecimiento de la población sí puede ser un problema pero si existieran políticas de redistribución de los ingresos de los alimentos de los bienes de los productos probablemente la pobreza la población no sería no tendríamos que entenderla como un problema ¿verdad? civilizatorio es que yo lo veo desde el punto de vista ecológico y cuando uno estudia ecología uno se da cuenta que la sobrepoblación es el problema número uno que existe a nivel de ecología en el mundo nosotros podemos sembrar y producir más alimento pero eso es el ABC de la ecología si producimos más alimento crece la población crece la población se produce más alimento se produce más alimento crece otra la población entonces no hay límite si no hay límite para el crecimiento de la población ¿cómo le podemos dar solución al tema de educación en Haití etcétera etcétera no hay digamos una respuesta única Héctor ¿verdad? no hay una respuesta única por ejemplo en los estudios sobre el desarrollo ustedes se pueden encontrar en la literatura que se empieza a hablar del crecimiento cero ¿verdad? cómo promover sociedades donde ya el crecimiento económico el crecimiento tecnológico la explotación energética no sea lo más importante sino que avancen hacia el crecimiento cero es decir hacia ir reduciendo cada vez más aquellas actividades humanas ¿verdad? pero son debates que están planteados ¿verdad? que desde la ecología empiezan a llegar a otros lugares pero digamos que no que no hay en la ciencia política todavía o en general en las políticas públicas un planteamiento claro al respecto el problema central sigue siendo cómo darle de comer a los pobres todavía no nos hemos planteado o no se han planteado a la sociedad ¿verdad? ese tema realmente que es profundo y que tiene hasta connotaciones éticas ¿verdad? el crecimiento de la población no es que no sea importante pero es un tema que está ahí si ustedes leen rápidamente la encíclica del Papa Francisco la última está planteando ideas muy interesantes en el tema de la relación ser humano naturaleza ¿verdad? que probablemente van a abrir puertas a que debates como ese vayan ganando en difusión ¿verdad? y en discusión había otra pregunta por acá bueno sí respondiendo también o siguiendo la discusión con el colega perdón que me metas pues va el compañero respecto a los sistemas ecológicos ¿verdad? se trabaja mucho en el tema de biología yo estudio biología y también el tema de capacidades de carga de los sistemas ecológicos para el caso de los seres humanos en las modelaciones que hacía el profesor Tomás de Camino no sé si han escuchado hablar de él se comprobaba digamos que en el caso de seres humanos ¿verdad? ni siquiera hemos llegado a un momento decreciente en el tema de capacidad de carga de los entornos ecológicos entonces creo que habría que analizarlo más por el tema de redistribución de recursos ¿verdad? y por ejemplo en leyes ecológicas de cómo el uso excesivo de recursos por ejemplo en países que llamamos desarrollados ¿verdad? necesariamente tienen que venir con un detrimento en países que llamamos de tercer mundo o subdesarrollados ¿verdad? no pueden haber esas utilizaciones de carga ecológica de un mismo tipo entonces creo que la discusión podría ir por ese lado bueno yo creo que lo de la izquierda todo eso parece muy bonito pero cuando escuchamos todas esas cosas que están haciendo en países como Venezuela como Ecuador dejamos por afuera que ese dinero que se está gastando ahí no es de ellos ese dinero viene de países capitalistas en préstamos Magra Tache una vez dijo la ex primer ministro de Gran Bretaña que el socialismo funciona hasta que se les acaba el dinero de los demás ¿por qué? porque toda esa redistribución que están haciendo es decir quitar la plata de unos o poner tributos más altos a una gente digamos eso en algún momento se acaba y se está acabando porque esa plata que se está gastando no viene de ahí dentro del país ¿por qué? porque la producción dentro del país no alcanza para eso es decir se está gastando dinero que no viene de ahí entonces además todos los gobiernos de izquierda se están convirtiendo o algunos ya se han convirtido en regímenes autoritarios es decir la izquierda no es nada malo el sindicalismo no es nada malo pero siempre y cuando se maneja dentro de un marco democrático y en muchísimos países ya eso no se está dando porque ya digamos muchos gobiernos de izquierda ya tienen dos opciones es decir permitir una democracia o limitarla ¿por qué? porque si no se pueden mantener en el poder entonces hasta ese momento la izquierda en toda la historia mundial siempre ha llevado una limitación de la libertad y eso ha pasado en toda la historia aquí se está repitiendo en Latinoamérica lo que vivió Europa en años anteriores la familia Mateana mía vivió una dictadura de izquierda y todo era muy bonito al principio todos trabajaban todos tenían trabajo no hubo ninguna persona desempleada porque les pagaban con dinero que no existía ese dinero no existía y eso es lo que llevó a la quiebra del sistema la mitad de Europa el sistema quebró ¿por qué? porque se estaba gastando dinero que no existió y en algún momento va a pasar lo mismo acá que todo eso va a colapsar ¿por qué? porque esos gobiernos están gastando dinero que no tienen algunas precisiones sobre el tema y ya luego damos la palabra acá ¿qué planteamos? entonces quiero cerrar esto y retomar algo que decía los gobiernos de izquierda en América Latina han tratado de imponer o promover políticas sociales más inclusivas y vean la paradoja sin salir del capitalismo ningún gobierno de estos ha planteado formalmente dejar de vivir bajo el capitalismo es un problema de izquierda o un problema de derechas ese es digamos un gran debate que está pendiente no solo en América Latina sino en todo el mundo uno puede ver gobiernos como el de México por ejemplo que es un gobierno típicamente derecha y el nivel de pobreza es altísimo también ¿verdad? entonces es una cuestión de izquierda de derecha o es precisamente que el modelo civilizatorio mundial global es lo que está en el centro de los problemas de América Latina paradojas que ha tenido este proceso de izquierdas en América Latina tiene muchas se benefició sobre todo la posibilidad de hacer políticas sociales porque aumentó mucho por ejemplo el precio de las materias primas durante los últimos cinco a seis siete años ¿quiénes compraban eso? sobre todo los países industrializados y sobre todo China ¿verdad? China como un nuevo motor económico ¿verdad? vean que muchos de estos países han establecido acuerdos estratégicos de inversión con China otros países más pequeños como Costa Rica han restablecido relaciones diplomáticas con China también entendiendo que ahí hay un polo económico para el futuro pero es esa paradoja ¿verdad? gobiernos que si bien han tenido unos logros sociales importantes porque son muy importantes vemos creo que eso a pesar de las posiciones que podamos tener no se puede negar el impacto social que han tenido pero encuentran una limitación en ese aspecto ¿verdad? ¿quién se propone construir algo diferente a ese capitalismo que genera ciertamente riqueza pero también genera mucha desigualdad? y estados que se ven con muchos problemas intenten alternativas de derecha o internen alternativas de izquierda hay problemas que se van manteniendo con el tiempo no parece ser un problema de la denominación política necesariamente sino un problema más estructural ¿qué es lo que planteamos nosotros en el libro? bueno que apunta todo esto a un escenario de crisis civilizatoria que hoy la humanidad debería estar planteándose cómo superar ese modelo civilizatorio capitalista que estaría caracterizado un poco por estas tensiones ¿verdad? y la crisis del sistema capitalista en general que la hemos visto sobre todo en los últimos 10 años la crisis de un proyecto o del proyecto de la modernidad como tal dándole el sustrato ideológico a todo este proceso los conflictos entre desarrollo y naturaleza que están brotando sobre todo en América Latina en todas partes la creciente conflictividad social y en el escenario internacional una tensión que parece no acabarse entre guerra y paz ¿verdad? guerra y paz que va movilizando todo en una industria bélica y depredadora alrededor del mundo había algunas preguntas por acá ¿verdad? yo compañero buenos días para los que no han saludado y mi nombre es Carla bueno yo sí quería dar mi opinión con respecto a lo de sobrepoblación porque tal vez discrepo en algunas cosas entonces voy a ver si logro explicarme estamos claros que vivimos en un modelo civilizatorio que prima ese sistema capitalista entonces yo creo que es considerable esa sobrepoblación en el sentido que decimos que se atraviesa lo comunitario somos una gran somos tantos que ya no en el espacio que estamos ya no es suficiente entonces nos vamos expandiendo y ahí es donde atravesamos las carreteras en el Amazonas y ahí es donde entra todo el tema ambiental entonces quizás yo lo veo por ese otro punto de vista y también quisiera dar un ejemplo nuestra compañera de Talamanca nos hablaba sobre que llegan los gobiernos a su comunidad y les dice esa idea de progreso de desarrollo pongan gallinas ponedoras entre ustedes y ellos dicen no nuestra manera de trabajar desde 500 años es totalmente diferente a lo que ustedes dicen entonces esa idea de generar alimento porque somos muchos y resolviendo esa dinámica también tiene que ver que nos vamos expandiendo y que solo pues este planeta es uno y demás entonces eso si lo vemos como un problema también caemos en no romper paradigmas porque vamos cayendo en esa misma línea y de ese sistema binario yo en el tema ideológico creo que nosotros todavía no hemos quedado en el tiempo pasado ¿verdad? en los años 80 70 60 donde se transfería un modelo de izquierda que tal vez muchos actores actualmente más bien aprendieron ¿verdad? en ese periodo cuál era el sentir real y cómo poder adaptarlo adaptarse al sistema actual pero para poder influir a favor o sea yo con los datos que se generan de los países donde los gobiernos son neoliberales o sea y ya lo estamos viendo o sea en Guatemala es neoliberal ahí no hay ni partido de izquierda porque hasta los de izquierda son más capitalistas que los mismos de derecha y ahí está la corrupción en Panamá Martinelli el fuerte neoliberal capitalista y todo igual ahí estaba la corrupción entonces tampoco es que en los de izquierda no haya ¿verdad? porque si han habido casos grandes fuertes por el tema está ¿en qué modelo están los resultados del tema de conciencia humanista y social? mientras en un momento se privatiza todos los procesos y la conciencia humana se pierde más en el tema capitalista donde todo es consumo consumo entonces ¿qué es lo que queremos como sociedad? o seguir en un modelo donde las diferencias se hacen más grandes como ser humano o un modelo que no necesariamente tiene que ser derecha izquierda o un modelo donde la conciencia humana tiene que ampliarse realmente y recuperar esos principios históricos ¿verdad? de las comunidades de los sectores donde todos nos podemos entender ser normal sin necesidad de ver las grandes brechas económicas políticas etcétera ahora esto yo lo planteo porque certeramente un ejemplo en Nicaragua o sea los resultados de 16 años neoliberales fue saquear saquear y ahí hubieron un buen presidente con toda su cúpula que hasta tuvieron grandes juicios ¿verdad? y el alfalvetismo en los 80 había quedado en un 5 o 3% y en 16 años volvió a subir un 30% y actualmente en 3 años nuevamente se logró suplir a que quedaran 8 bajando entonces ahora ¿para qué queremos un modelo donde solo nos inyectan perder conciencia o un modelo donde nosotros podemos estar armónicos con la sociedad con el medio ambiente y con una proyección de futuro donde la tranquilidad ahora ¿en qué consiste el tema de la riqueza? si la riqueza la que queremos es económica o es riqueza social o estabilidad social y ahí es donde nosotros creo que tenemos que comenzar a romper ese esquema porque todos lo relacionamos que el bienestar social tiene que ir a la parte económica entre más tengo mejor estoy y es mentira y ya está comprobado es mentira o tengo lo poco pero me mantengo bien donde nuestras relaciones humanas son más amplias que un sector donde no tengo tiempo para relacionarme porque quiero hacer más riqueza de lo que ya tengo ¿cuál es tu nombre? perdón Osman Osman vean que lo que nos plantea el compañero y lo que hemos escuchado con las distintas intervenciones apunta a un tema de fondo es decir quizás las denominaciones izquierda y derecha que tuvieron alguna validez en el siglo XX hoy nos están resultando insuficientes para entender esto ¿cómo resolvemos la crisis civilizatoria? ¿cómo la gente va a alcanzar el bienestar en su vida a nivel individual en su comunidad en su ciudad en su país? ¿hay un solo camino? ¿hay una receta que es de izquierda una receta que es solo de la derecha? ¿o la humanidad tiene que empezar a ensayar alternativas diferentes? quizás parte de eso es lo que hemos estado haciendo en América Latina por caminos ¿verdad? yo les decía muy diversos muy heterodoxos en algún momento se decía socialismo del siglo XXI ¿será socialismo del siglo XXI dentro del capitalismo? ¿cómo entendemos eso? pero resulta que en muchos países la gente ha salido de la pobreza están mejorando los indicadores de bienestar y hay problemas políticos como en todas partes ¿verdad? sean de izquierda derecha neoliberales o no neoliberales yo les traía una definición que planteó en el 2009 dentro del Foro Social Mundial un documento que se llamó Llamamiento de los Pueblos Indígenas frente a la Crisis Civilizatoria vean que es un concepto que se viene trabajando ya desde hace algunos años y apunta a características muy importantes dentro de esa crítica general que podemos hacer a nuestras sociedades dice el documento que esta crisis que estamos viviendo apunta a un modelo de desarrollo ciertamente capitalista le doy un dato interesante al compañero hay una publicación de un británico Ralph Carmen y él plantea que por ejemplo durante la existencia de la Unión Soviética fue tanto o más contaminante y destructiva del ambiente que los Estados Unidos es decir es indiferente y hoy China lo está haciendo también o sea que entonces la cuestión de izquierda y derecha parece ser indiferente porque el problema de fondo es otro ¿verdad? ¿cómo nos relacionamos? sociedad medio ambiente y como una sociedad construye bienestar para su gente ¿verdad? nada más un comentario realmente muy pequeño respecto a lo que dijo eso de la contaminación ambiental es cierto digamos no hubo gobiernos con la izquierda que trataron tan mal al ambiente hasta hoy día estamos pagando un 5% de nuestro salario hasta el 2050 para la reconstrucción de las áreas destruidas por el comunismo o por el seguro comunismo que nunca existió entonces realmente todavía después de 30 años de unificación se está viendo la diferencia entre la parte que fue capitalista y la parte que fue socialista hasta hoy día hay zonas que están contaminadas por las minas que tenían ahí por las fábricas químicas y realmente como él dijo en la Unión Soviética también se dieron esas cosas y no es que es una cosa capitalismo la destrucción del ambiente sino de los dos lados exacto con todo lo que he escuchado me hace nuevamente recordar el discurso de Río de José Pepe Mujica donde está la felicidad humana y llevando esa reflexión también discrepo bastante con lo que el compañero acá menciona sobre ejemplo vivo el caso cubano el caso cubano en la resistencia y no con un dinero extranjero sino con una resistencia interna que vino y que ha sido golpeada y todavía sigue siendo golpeada con un bloqueo económico que no se hizo dentro de Cuba si no está fuera de Cuba o sea si hay ejemplo claro y evidente de la resistencia y de que el movimiento socialista puede coexistir no con dinero extranjero sino con su propio modelo ahora bien también considero con respecto a la redistribución si nos ponemos a ver no es una aparte de una restribución es el nivel de consumismo de las personas y es lo que conversábamos aquí el nivel de consumismo si no cambiamos este estilo de vida y ese estilo de vida de consumismo lo propicia el modelo capitalista entonces hacia donde nos estamos vinculando y el otro punto es las actividades del sistema capitalista con lo que él habló en Panamá se estuvo gestando el año pasado ideas paternalistas con sinónimo o entre comillas a salir de la pobreza y si nos vamos al sentido si nos vamos a la ONU de la ONU dice que una persona puede vivir con un dólar entonces si estamos en pobreza extrema le doy un dólar ya estoy en pobreza salgo de este sistema entonces hay ciertas cuestiones que yo digo que el modelo se debe construir no es un modelo de copia de otro país es la construcción consensuada en el territorio o en un estado en particular bueno buenos días gracias por la exposición primeramente quiero opinar sobre el tema del crecimiento poblacional según la teoría de Maltu dice que los seres humanos crecemos geométricamente y los recursos crecen geométricamente entonces ahí está esa relación yo creo que muchas veces cuando hablamos de este tema que influye en la pobreza hay que verlo desde el punto de vista de la cosmovisión que se está hablando desde el ángulo que se quiere ver hay que tener cuidado en este tema y relacionado al tema este que es tan es tan amplio de este modelo nefasto neoliberal con un capitalismo anacrónico que tenemos en nuestros países creo que hablar en este tiempo de que un país es llamado populista o es llamado defalcador de su dinero yo creo que estamos olvidando el término que cuando un país desarrollado ha saqueado a nuestros pueblos se le llama apoyo internacional al fortalecimiento de la democracia ahora cuando nuestros pueblos buscan la verdadera libertad su liberación y implementan su propia política de estado son llamados comunistas populistas yo creo que ahí está el término cuando buscamos nuestra propia liberación o que queremos implementar lo que verdaderamente pensamos y creemos nos están votando todo lo que pensamos y no no sirve aquí siempre nos han llamado con una receta del Fondo Monetario Internacional de esas doctrinas externas que lo que han sido como dice cito en la última encíclica del Papa ha sido la peor receta del mundo para tenerlos oprimidos bajo una bota llamada capitalismo anacrónico muchas gracias voy le damos la palabra aquí cierro una idea nada más aquí y abrimos para que ustedes participen bueno saludo mi nombre es Génesis agradecer por la exposición pero si tengo una inquieto cuando establecía la parte del análisis de coyuntura y explicaba el fin último del mismo que era ayudar a entender por qué sucede la parte de la desigualdad y pobreza por qué se da el crimen organizado la exclusión de los pueblos originarios y la parte de un imperio de la ley por qué sucede esa situación especificaba que ese es el fin último del análisis coyuntural ahora me pregunta bien caminada en la presentación establecía que existe una época de cambio o cambio de época establecía paseo del siglo XX a pasar el siglo XXI entonces me pregunto aún persiste la desigualdad y la pobreza aún persiste la exclusión de los pueblos originarios aún persiste la violencia asociada al crimen organizado y también existe la parte de deficiencia en la aplicación de la ley entonces a qué se refiere cuando dice que pasa el siglo XX del siglo XXI una época de cambio porque aún el análisis coyuntural que explica no me permite poder establecer una relación en lo que establecía anterior porque vivo lo mismo bien gracias es una buena pregunta y aclaro el análisis de coyuntura que nos permiten no nos va a dar una respuesta única el análisis de coyuntura es una herramienta para entender la realidad y poder incidir sobre ella de alguna manera entiendo un proceso entiendo un fenómeno entiendo qué está pasando en mi región en mi país frente a un proyecto de ley frente a una iniciativa que existe en mi comunidad y puedo actuar yo les decía que este es un ejercicio de una manera de tratar de entender qué ha estado pasando en América Latina como esa coyuntura macro y qué se ha hecho quizás no hemos llegado hasta esa especificidad pero el análisis de coyuntura es más una herramienta que una respuesta ¿por qué decir? bueno y la discusión está abierta por eso venía como pregunta ¿es cambio de época o época de cambios? ¿hay interpretaciones posibles? lo que nosotros planteamos en el libro es que sí hay un cambio ¿verdad? que es difícil visualizarlo quizás porque el impacto del neoliberalismo y del capitalismo en general de varios siglos en nuestra región pesa mucho pero sí hay digamos un mejoramiento sustancial en diversos aspectos yo quería señalarles algunas cosas digamos que han surgido en América Latina en estos años bajo esto que llamamos posneoliberalismo que son todas estas iniciativas a veces muy difícil de definirlas pero que van apuntando a varios objetivos ¿qué se ha logrado hacer en la región? ¿qué era diferente antes? tenemos más instrumentos que permiten la democracia participativa referéndum se han aplicado en muchos países de América Latina ¿verdad? para modificar constituciones para aprobar leyes incluso en Costa Rica para aprobar un tratado comercial eso no existía antes durante el neoliberalismo en los noventas las decisiones se tomaban incluso fuera de los parlamentos y nada más se llegaba a los parlamentos a hacer el digamos la dramatización de una decisión hay un nuevo constitucionalismo latinoamericano a partir de finales de los noventa y sobre todo en la primera década del siglo XXI muchos países de América Latina prueban en asambleas constituyentes nuevos textos constitucionales que incorporan por ejemplo en Bolivia y Ecuador los derechos de la naturaleza ¿verdad? que no están presentes en Costa Rica tenemos por ejemplo una discusión desde hace más de 10 años sobre si incluimos o no incluimos un capítulo de garantías naturales dentro de la constitución y hay un partido que no lo ha permitido ¿verdad? el mismo partido que hoy ataca por ejemplo al sector público a los trabajadores del sector público y a las universidades estatales se ha generado en la región un debate sobre los medios de comunicación como instrumentos culturales e instrumentos ideológicos algo que no siquiera se discutía en los años 90 lo social volvió a ser un eje de las políticas públicas con discusiones sobre de dónde se obtienen esos recursos son los buenos pero lo social volvió a ser un tema central ¿verdad? en los 90 se nos decía el Estado no debe invertir el Estado debe ser lo más pequeño posible no, ahora el Estado recupera protagonismo hay una reinvención de la integración regional hay nuevos escenarios nuevos proyectos nuevas instancias aquí en Costa Rica tuvimos la reunión de la CELAC la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe este año es un ejemplo de esas nuevas formas de integración regional y se ha generado algo que no existía en los 90 porque en los 90 los proyectos de inversión los proyectos de infraestructura le pasaban por encima a las comunidades sin mayor obstáculo sin mayor resistencia y a partir de los últimos 15 años en toda América Latina hay un debate creciente sobre eso que llamamos desarrollo y sobre cómo deben relacionarse la sociedad y el medio ambiente en algunos países hay conquistas importantes en otros hemos tenido retrocesos pero en general son aspectos que marcan una época diferente más allá de que han llegado gobiernos con otro signo político al poder pero hay también hechos concretos que uno puede identificar como positivos que eso vaya a transformar el legado de 3, 4, 5 o 6 décadas de otro modelo de organización de la sociedad es muy difícil que ocurra así de la noche a la mañana y sobre todo porque estamos también en un contexto como les decía global de crisis generalizada pero lo que nosotros planteamos en el libro y ojalá que lo puedan leer y discutir en profundidad y ahora les puedo dejar los correos electrónicos por si quieren que sigamos discutiendo y debatiendo pero planteamos eso hay un cambio importante cualitativo sobre todo cuantitativo que también se puede dimensionar pero forma parte de un proceso digamos en marcha o en construcción no hay una propuesta única acabada decía el compañero allá o varios han mencionado incluso por acá que no hay un modelo único y esa es la verdad el neoliberalismo nos decía que había un modelo único una única forma de hacer las cosas hoy lo que estamos viendo en América Latina sobre todo pero en otras partes del mundo también es que hay diferentes formas de buscar el bienestar la felicidad de un país de un pueblo pero que debe ser cada país el que lo defina y claro ahí habrá que fortalecer la democracia los canales de participación las discusiones pero ese es el tema central digamos de una discusión o un análisis macro de coyuntura que tendríamos que hacer hoy ¿ha cambiado América Latina? sí, ha cambiado hay aspectos críticos sí, y muchos probablemente pero también hay ganancias sobre todo cualitativas en la región que hay que visibilizar y hay nuevos sujetos políticos que antes no se expresaban y que hoy se están expresando los movimientos indígenas los movimientos sociales vean si está cambiando América Latina y con esto cierro para tal vez algunas intervenciones que el Papa la máxima figura de la Iglesia Católica una institución digamos tradicionalmente conservadora viaja a Bolivia y se reúne participa del foro social de movimientos populares y da un discurso fuerte de crítica en general a la sociedad global y a sus certezas a sus principios al rumbo que ha seguido entonces claro algo está cambiando es difícil hacer como juicios valorativos concluyentes sobre esto que está pasando porque es algo que estamos viviendo que está en construcción y ahí el desafío que yo les plantearía a ustedes como inquietud para que se lleven y sigan reflexionándolo es ver como esos procesos van impactando en sus respectivos países y como se van posicionando actores políticos organizaciones grupos con los que ustedes se trabajan o se relacionan frente a esas grandes transformaciones que vamos viendo en la región y en el resto del mundo yo cerraría ahí y tal vez creo que había alguna o dos intervenciones tal vez por cuestión de tiempo para poder yo tengo varios puntos así puntualizando una sobre el que hablaba Héctor sobre el tema del crecimiento poblacional o el tema digamos de la demografía yo bueno aquí doy una recomendación hay un libro de Mike Davis que se llama La sociedad miseria que es un análisis demográfico que plantea todas las problemáticas sociales ambientales que se dan a raíz del crecimiento demográfico y que bueno ahí podemos ver digamos el tema de que las problemáticas ambientales tampoco no son temas ajenos a la planificación urbana a la pobreza al tema de vivienda entre otras temáticas verdad para tener un análisis complejo sobre eso el otro punto es sobre el concepto de civilizatorio o de crisis civilizatoria a mí me recuerda el discurso sobre el colonialismo de Aimee César sobre lo que él dice digamos de que es el concepto de civilización verdad cuál es esa idea de civilización que nos han inculcado desde lógicas occidentales esa civilización que trajo sangre que trajo desigualdad que trajo miseria en todo el contexto latinoamericano eso es civilización o además él pone en la palestra digamos las civilizaciones de los grandes imperios mayas aztecas incas que todavía prevalecen hay que decirlo todavía prevalecen no de la misma manera pero todavía se tiene digamos esa parte entonces él hace digamos un análisis sobre el concepto de civilización verdad para que lo puedan averiguar porque también está el concepto granchiano de civilización o sociedad civil que parafraseándolo es la idea digamos de el grupo digamos o la mano de el grupo encargado de la producción de capital verdad por decirlo así digamos como en ese término pero a mí me surgen o sea Andrés Andrés es un hombre verdad me parece un análisis sumamente importante este de tener digamos en cuenta también de especificar bien esos procesos coyunturales entiendo que es una herramienta pero también es muy válida la interpretación de la compañera de la República Dominicana porque para nadie es un secreto que a veces uno comienza está ceñido en analizar las problemáticas pero parece que todavía persisten entonces eso a uno le dejan entonces cuál es el cambio esos procesos de cambio o cuáles son esos inicios que marcan las coyunturas para demostrar el análisis más a profundidad sobre esos cambios me parece que sería bueno este precisar un poquito más sobre eso verdad porque si nos concentramos en tantas problemáticas alrededor de la semana entonces eso no dice cuáles son los cambios y pareciera que el tema también se va achacando hacia el progresismo de la izquierda y para terminar a ver bueno yo creo que ya se me fue la idea ah ya es la la tuya verdad ya la voy a decir o la quieres plantear bueno es eso como se nos llaman a nosotros países de tercer mundo en vías de desarrollo esa denominación o sea este yo preferiría que la compañera lo explique mejor porque hace ratos me está pellizcando sobre eso entonces yo creo que ella tiene no lo que pasa es que yo siempre me he cuestionado porque desde que tengo uso de razón a nosotros se nos llama países en vías de desarrollo de tercer mundo y yo digo pero como es posible que países como Haití caigan dentro de ese rango de países en vías de desarrollo cuando lo básico de lo básico no funciona entonces para que un país se le llame en vías de desarrollo debe de tener debe de funcionar lo básico y en Haití el caos es lo que prima entonces no hay una una como una una denominación clara para llamarnos a nosotros en vías de desarrollo eso no está bien definido contesto rápido para poder atender la otra la otra duda sobre el análisis lo que aquí presentamos es algo muy general realmente la invitación es a que lean el libro ahí pormenorizamos por casos incluso entre algunos países y puntualizamos más lo que le quería dar era como una herramienta cómo podemos usar el análisis de coyuntura para entender un fenómeno complejo pero digamos es perfectamente válido eso una precisión creo que a veces nos cuesta más percibir muchos de estos procesos de cambio que ocurren en otras latitudes porque hay que decirlo en nuestra realidad mesoamericana y caribeña las cosas han cambiado muy poco desde este periodo del neoliberalismo hay muchas deudas pendientes en ese sentido y sobre la cuestión del desarrollo yo diría que uno tiene que ser muy crítico hasta los conceptos que utilizamos en las ciencias sociales en las ciencias económicas las ciencias ambientales preguntarnos de dónde surgen los conceptos quién los propone el concepto de desarrollo tiene un origen metropolitano y ha servido para que unos califiquen a los otros el desarrollo ha servido como un modelo el concepto de desarrollo de la noción ha servido para establecer un modelo ideal hacia el cual todas todas las sociedades del mundo independientemente de su diversidad deberían alcanzar y ha sido un concepto usualmente asociado a desarrollo económico pero resulta que no es no es así la realidad es que somos pueblos países naciones diversas y lo que para una sociedad puede ser valioso como desarrollo para otra sociedad no entonces por ahí hay que tener cuidado yo discrepo digamos así creo que hay que ser muy cuidadosos con el uso del concepto de desarrollo tiene una carga ideológica muy fuerte incluso hay quienes hablan por ejemplo dentro de esas categorías de primero segundo tercer mundo que hasta habría que hablar del cuarto mundo que es el tercer mundo viviendo en el primer mundo por ejemplo entonces hasta podemos utilizar esos conceptos para hacer crítica del concepto hegemónico pero creo que tiene razón hay que ser cuidadosos con el uso del concepto de desarrollo en el siglo XIX por ejemplo en la historia de América Latina todo el pensamiento liberal moderno se habló de civilización y progreso ¿verdad? o civilización y barbarie ¿quiénes eran los civilizados? las élites hispanoamericanas que estaban construyendo repúblicas y ¿quiénes eran los bárbaros? los pueblos originarios que había que arrasar y erradicar para que se pudieran consolidar esas repúblicas entonces todos los conceptos tienen una carga ideológica fuerte y hay que ser digamos muy críticos y hacer esa lectura ¿verdad? ¿de dónde vienen? ¿desde dónde se originan? ¿para qué me sirven? ¿y cuáles son los límites que tienen esos conceptos? y había una última pregunta ¿ya? bueno aquí y allá terminamos buenos días yo nada más quería hacer un comentario como para aportar a la reflexión sobre mi opinión y no sé propongo o digo ¿por qué en lugar de tratar de innovar haciendo un nuevo sistema ¿por qué no innovar dentro del sistema en que ya estamos? ¿verdad? y yo creo que eso es lo que han hecho los países que han salido de la pobreza ¿verdad? los países que han salido de la pobreza independientemente de la discusión entre izquierdas o derechas le apostaron a la innovación y lo vemos en países con contextos totalmente diferentes como por ejemplo Finlandia y Singapur o sea son contextos totalmente diferentes con ideologías diferentes entre ellos y ambos le apostaron a la innovación y fue la innovación lo que sacó a mucha gente de la pobreza lo que pasa es que a veces la innovación es el camino más largo y es el más costoso porque exige y demanda esfuerzo humano ¿verdad? para poner nuestra creatividad y cuando hablo de innovación creo que tiene que ir en un eje transversal o sea innovación económica social ambiental volviendo al tema que se ha tocado mucho o sea que sea ese el camino ¿verdad? y los países que yo creo que no es para replicar lo mismo que hicieron pero si es un ejemplo ya esta discusión la superaron hace mucho tiempo ¿verdad? y ya no se hablan de estos temas sino que repito y te cierro con eso si le apostaron al camino de la innovación y que es mi opinión si fuera ideología yo creo que sería no sé innovador o alguna cosa así gracias y por allá a la sociedad a la parte que la parte ¿los vendo o ustedes están creyendo o están nos redundando lo mismo en querer incluir la sociedad pero en realidad no las temo entonces si queremos innovar yo lo veo desde el punto de vista disculpen disculpen la verdad entonces yo lo veo desde ese punto de vista no sé si ustedes que piensan pero yo estaba pensando eso si estamos redundando y redundando lo mismo y no estamos haciendo algo frente a esto entonces prácticamente el gobierno nos está vendiendo la política o las organizaciones nos están vendiendo eso tal vez ciertas organizaciones dicen hacemos esto y esto pero en realidad nos quedamos solo con las estadísticas y no vemos ningún hecho bueno cerro con una idea nada más para tratar de comentar lo que han dicho y que les queda a ustedes yo creo que muchos de estos cambios contundentes o no según cada uno lo quiera leer hay algo que nos han que si digamos que uno puede sacar como conclusión y es que si algo se ha transformado en América Latina es que la sociedad en su conjunto en su diversidad tiene más protagonismo que han llegado gobiernos para bien o para mal digamos que esa no es una discusión que vamos a resolver aquí pero han llegado gobiernos a hacer cosas diferentes porque hubo movimientos y hubo ciudadanía que se movilizó para que eso fuera posible que han tenido conquistas en algunos casos importantes algunas establecidas hasta en constituciones o en políticas públicas pero le va a quedar a la sociedad de cada país el reto de darle continuidad a eso en el tiempo por eso creo que la importancia de este espacio de pensar el liderazgo desde los jóvenes también apunta a eso ser críticos frente a lo que pasa en nuestra sociedad lo positivo lo no tan positivo y como aquello que está generando bienestar para la sociedad lo vamos a mantener porque efectivamente no es algo que si seguimos pensando que los gobiernos hacen o los gobiernos nos dan o nos ofrecen no se resuelve el problema es que hacemos nosotros desde la organización estudiantil universitaria comunal nacional indígena popular que hacemos para impulsar transformaciones que perduren en el tiempo y que aquello que ya se conquista en un país no se pierda yo cerraría con esa idea y los invito a que lean el libro realmente que nos escriban que hagan todas sus dudas y ahí podemos seguir intercambiando algunos de los debates que aquí tenemos muchas gracias muchas gracias Andrés ha sido una conferencia excelente y ahora seguimos con el panel Andrés lo va a moderar entonces si queda alguna otra duda van a tener un poquito más de tiempo un agradecimiento Andrés y antes de irnos al café les tengo una información importante acabo de llamar a Transnica que me preguntaron las compañeras de Honduras entonces esto va para todos y todas preguntamos por lo de los impuestos de salida para los que viajan por avión eso se paga en el aeropuerto ahí está el banco es el bancrédito del banco de Costa Rica lo pueden pagar ahí los de Transnica me dijeron que si todos que lo no 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 no